Otras vidas, a quien tuve que salvar, para que me salvas tú Tal vez juré la guerra milenias, para que hoy en tus brazos encontrara que tú No sé si que te encontré, o si me encontraste a ti No sé, que fue, que escondí, sé que voló, voló, voló El jurado, es causa de Dios, cuando terminé, sólo fue un gran deseo Lo que sucedió para que me salvas tú Yo no puedo creer No sé si que es lo que hice